Los abuelos son aquellas personas que tienen grandes dosis de amor para sus nietos y menores dosis de responsabilidad. Es un amor que se disfruta con tranquilidad sin las presiones de la paternidad. Sin embargo, cada vez son de mayor importancia en la crianza de sus nietos, cada vez tienen un papel más activo en su educación y mayor participación al momento de impartir normas. Por esto se vuelve primordial fomentar un diálogo familiar en el cual se reconozcan las normas impartidas desde el hogar y el tipo de educación que desean los padres. Es importante llegar a acuerdos entre abuelos, padres y niños, quienes serán conscientes de las normas implementadas y la razón de ellas, de forma que comprenderán la necesidad de cumplirlas. A partir de esto, cuando el niño pase tiempo en cada uno de los hogares, entenderá cuáles son los límites y los padres y abuelos no entrarán en contradicción en la aplicación de la norma, pues podría generar confusión y desorientación en el cumplimiento de las normas para el niño. Soy saludable cuando integro a mis padres en la educación de mis hijos.